Para un compositor que aprovecho para mandarle un saludo muy cariñoso a Dele Orjuela de VMI Y a Marisol López Por supuesto, se llama Reencuentro Así es, se llama, me acompañó Eugenio García allá en Los Ángeles de Barrio Líderes Ay, saludos al Roger Sí, a los Ángeles, a los Ángeles de Prácenes Yo la verdad no me esperaba el premio, había gusto ahí platicando con Keynes del Castillo Fue una fortuna de tener a Keynes del Castillo a mi lado Y ni una fortuna de fotos me tomó Pero no importa, estuviste como la mismísima reina del sur Exactamente ¿No? ¿Qué no? Pero ni una mérdiga foto Una mexicana, ¿qué tiene? Pero tú sabes que estuviste ahí, pues A la verdad a mí no me gusta andar molestando, a veces yo, los artistas, ni uno de los artistas, se molestan A ver, espérame, 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 ¿qué dijo? Yo no soy artista No, a ver, te tengo noticias, si eres artista Pero tú dijiste, yo no me considero artista Anóten, esos que enloquecen Anótenle, miren qué sencillez es el señor Continúa No, no, yo soy el peor de todo Continúa Para el peor de todo, ni que nada, no no es nada Pero yo me hizo un hijo de ella y cuando le dicen, el premio a la tosión de un puente, de los granfas, pues yo sentí así, ¡ah! Ya le había vivido anteriormente otro tema, la vuelta la vamos a tocar, un tema que me grabó en primavera, en el 2003, este, fue en Miami y yo en Miami me sento, ¡chipo! ¿Qué te pasa? ¡Qué pasa, muchacho! ¡Oye! ¡Jajaja! ¿Cómo tú estás? Sí, sí, sí. Y en Miami yo lo disfruté mucho y no esperaba cuando era de bien, ¿no? Y ahora dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ven a la alegría mirarte. Vuelvo aquí de encontrarte, me tengo mucho mejor. ¿Cómo está él? No digas nada, si se te nota en la cara, la felicidad que engaña, con ese todo a por fin. Hoy este encuentro tiene mucho de valor. Vivo cuando menos para mí. Hoy que estaba llego y lo vino no es mi amor, que tú me brindaste a mí. Hoy este encuentro tiene mucho de dolor porque se calma y ganó el amor. Ese que por tonto, por cobarde, no yo perdí. Te perdí por mí, te doy. Te perdí por mí, te doy. Te perdí por mí, te doy. ¡Gracias!